Basado en hechos reales. María, product designer, fan de sketch, del tema hacha y de la fotografía. Viste siempre de negro, tiene mil seguidores en Dribble y cada vez que aparece un logo nuevo en Twitter lo comenta. Irina, front-end developer, fan de Visual Studio Code y de los teclados mecánicos. Tiene un gato que se llama Deptools y ha contribuido en GitHub a 235 proyectos open source pero ha sacado cero euros de beneficio. Ambas trabajan en la misma empresa y es una empresa para terceros, una consultoría. Les ha llegado un nuevo proyecto. Es el rediseño de un blog de viajes internacional. A pesar de que obviamente para este rediseño la usabilidad y el responsive tienen que ser primordiales hay algunos requisitos que el cliente ha pedido a nivel de diseño. Estos requisitos que tengan impacto visual, muchas imágenes, sea fluido porque el principal objetivo es la gente joven. Así que María, la característica técnica es que está hecho sobre WordPress y esto lo tendremos en cuenta para después. Así que María se sienta con el cliente y trabaja en el diseño. Una vez que se ha aprobado, este es el resultado. Como vemos, una transición súper chula. Todos los requisitos a nivel de diseño que se habían especificado los cumple el fluido, dinámico y va a un público joven internacional. Trabajaba en cascada, así que le toca el turno a Irina que hace el desarrollo como frontend. Y este es el resultado. Esto es a un internet 3G, que es medio. Pero vemos que hay problemas con scroll, ese efecto parallax, bueno, no funciona del todo bien. Y la súper transición guay le cuesta un poco. Vamos, que es un poco diferente al diseño de María, ¿no? Vamos a analizar qué ha podido pasar en el camino ya que estas dos profesionales son muy buenas en su trabajo. Y es que el primer problema ha sido el efecto parallax. A la izquierda hemos visto el diseño y a la derecha el desarrollo. ¿Cómo era tan chulo el diseño? ¿Si luego, cuando se ha implementado, ha sido totalmente diferente? ¿Ha tardado en cargar las imágenes? La respuesta es que necesitamos, para cargar ese efecto parallax, tres imágenes. Una en el background y dos superpuestas. Están modificadas y a pesar de ello, es un total de un mega. para solo la primera parte del diseño. Y es que, en total, acabamos con dos megas de imágenes en una sola página. Esto va a hacer que la performance se vea aceptada y, por tanto, la usabilidad. Incoherencia entre diseño y desarrollo. Arriba vemos lo que se había planteado en el diseño y justo abajo lo que ha habido en el desarrollo. Veis que hay, sobre todo, paddings y márgenes que no se corresponden. ¿Cómo ha podido pasar si María había dejado los archivos en Zeplin? Irina solo tenía que coger sus archivos y trasladarlas a código y ya está. Transición de páginas. A la izquierda vemos otra vez el diseño y a la derecha el desarrollo. Bueno, vemos que la transición entre las páginas no tiene nada que ver. Era El diseño estaba súper bien, iba desde una página home a una página de producto, mantenía una fotografía, era muy chulo, ¿no? Pero luego en el desarrollo, pues esa transición no existe y recarga toda la página y encima a un Internet 3G le cuesta. ¿Qué es lo que ha pasado aquí? Es que, como hemos dicho antes, trabajamos sobre WordPress. WordPress son páginas estáticas, lo que renderiza, entonces cada vez que haces un cambio en las páginas tiene que refrescar la página en sí. A diferencia de una single page application en donde podríamos haber mantenido viva esa imagen para hacer el diseño súper chulo. En verdad, trabajando con un WordPress simplemente podríamos haber recogido con la API de WordPress y haber montado una single page application que estuviera para en la mente y que recogiera los datos de la API de WordPress, los trasladara a la single page application y pudiéramos tener este efecto de mantener vivo un elemento en el DOM. pero el tiempo y el coste de hacer una single page application comparado con un editar un WordPress ya existente es mucho mayor. Cosa que tenemos que tener en cuenta cuando se trabaja en consultoría o en sprint. y es que el resultado ha sido una mala experiencia de usuario o por lo menos no la que el cliente se esperaba y ha habido una frustración entre ambas partes la diseñadora y la desarrolladora. y nos estaréis preguntando ¿dónde está el problema? El problema está en este espacio físico entre María e Irina y es que si hubiesen trabajado juntas todos estos problemas que hemos visto anteriormente se hubiesen podido solventar pues haciendo algo diferente a un parallax que seguro hubiese cargado menos megas esa transición nos la podíamos haber ahorrado y haber hecho otro tipo de transición donde recargaramos toda la página y así pudiera ser más realista. Y os he dicho que estaba basado en muchos reales porque aunque María e Irina son ficticias yo he estado en esa situación como Product Designer. Hace seis años empecé diseñando en Helsinki en una consultoría de como veis pequeña lo de los plátanos es porque nos llamamos Fast Monkeys llamábamos y como veis pues mucha diversidad de género pues tampoco había a pesar de que era una empresa moderna y en una consultoría pequeña donde teníamos uno o dos proyectos a la vez y el espacio físico nos obligaba a trabajar juntos pero de Fast Monkeys pasé a trabajar en Microsoft que igual no lo veis pero aquí pone que son 38.300 metros cuadrados o sea que prácticamente tienen la isla que la Niemi para Microsoft y 5.000 personas en total y ahí estaba yo en el departamento de diseño de Microsoft donde bueno pues tenía los mismos problemas que María e Irina de que no había comunicación entre los equipos mucha mucha frustración de que se diseñaba unas cosas que luego en el desarrollo no se hacían y no se entendían por qué y es que por no vernos no nos veíamos el equipo de diseño y desarrollo pero ni para comer porque había cinco restaurantes en Microsoft así que imaginaros y el hecho de que estuviéramos tan separados me di cuenta de que había que hacer algo que no podíamos continuar así o por lo menos yo como en mi carrera profesional necesitaba hacer un cambio de intentar acercarme a los desarrolladores a esas personas que luego iban a implementar los diseños en los que trabajaba y una forma de acercarse a estos perfiles aprender a comunicarse con ellos para hacer eso tienes que saber cómo trabajan y empiezas a aprender el desarrollo web de maquetación al principio y es que esto es como todo si aprendes algo tienes más posibilidades de que te guste es un poco como Juego de Tronos ¿cuántos habéis visto Juego de Tronos? y seguro que cuando empezasteis quizás no lo hicierais al principio y fuera porque algún amigo vuestro os había dicho venga que está muy bien la serie pero estaba mucho palo tener que ver que diez capítulos siete temporadas no sé cuántas horas pero llega un momento en donde dices venga me pongo un capítulo más o menos me gusta y te engancha te engancha hasta que incluso acabas regalándoselo a alguno de tus amigos o no tan amigos y ahí estaba yo que aprendía cada vez más de frontend me gustaba por supuesto me seguía gustando el diseño pero me encontraba un poco como una película de Black Mirror así en plan de uff tengo que elegir diseño frontend se me va a acabar el tiempo me voy a olvidar de la otra si elijo una mal y de intentar salir de esa pesadilla rollo Black Mirror de esa dualidad encontré un rol en la industria que funcionaba para mí UX Engineer y ahora mismo estaréis así en plan de no teníamos ya suficiente con saber la diferencia entre UI y UX Designer como para que encima venga Marina a contarnos que UX Engineer con Engineer detrás de la palabra uff que palo pero no sois los únicos tranquilos porque María como Product Designer está exactamente igual piensa uff madre mía pero como voy a aprender yo a programar si es que se me han dado mal las matemáticas toda la vida como si hubiese que saber física cuántica como para hacer frontend y Irina está igual entrando en pánico pensando uff como voy a aprender a diseñar si es que no soy nada artística como si hubiera que pintar cuadros para diseñar producto digital y es que ahora mismo ay que pena se ve un poco mal esto se distribuye los perfiles de María e Irina como Product Designer y Frontend Developer así en la parte de investigación síntesis y diseño visual se encuentra María que engloba tal parte de concepto y Irina dentro de la parte de maquetación y gestión de datos del backend lo que llamaríamos implementación y hemos dicho que UX ingenier es un puesto intermedio entre ambos que puede ser intermedio entre María e Irina Marina perdón por el chiste malo pero es que con el nombre que tengo tenía que hacerlo ¿vale? pero no solo existen estos roles sino que dentro de los equipos de UX tenemos todos estos desde perfiles muy especializados como UX Research que haría toda la parte de investigación o UX Designer que sería la parte de síntesis wireframes a perfiles mucho más globales como UX y Near que como veis ahí he puesto una parte de así no tan una opacidad al 50% por aquí que porque hay algunos UX y Near que tienen un background mayor en diseño y otros mayor en desarrollo pero siguen siendo UX y Near ¿no? lo interesante es cómo combinar estos roles porque la diversidad técnica de los equipos tener perfiles muy especializados y globales enriquecen a los equipos a los que os dé miedo que un UX y Near sea demasiado global podéis ver que los product designers ya engloban tres especializaciones dentro del concepto o el diseño que UX y Near puede ser más global pero al final no tiene por qué dar miedo el salir del foco de la especialización y como comentaba una de las formas de combinar todos estos perfiles más globales mixtos especializados es utilizando metodologías como Agile Agile nos permite trabajar en equipos multidisciplinares donde el foco está en el producto y no en separar por departamentos como hemos visto en Microsoft donde el departamento de diseño tenía una planta y luego a saber dónde estaban todos los otros departamentos pero había cero comunicación allá él rompe todo esto y hace que los equipos sean multidisciplinares con perfiles diversos donde se trabaja en productos enfocado en esos productos y la comunicación obviamente se mejora bastante así es como trabajamos en Olaluz soy UX en Olaluz y Olaluz es una empresa eléctrica de Barcelona conectamos a personas a la energía verde y hablando o comparando con las empresas que hemos visto antes donde la diversidad de género no va muy bien porque por cierto en Microsoft de 80 personas en el departamento de diseño 3 éramos mujeres en Olaluz tenemos un 28% de mujeres en el departamento técnico e incluso tenemos guardería dentro de la oficina lo cual ya nos pone a otro nivel está bastante guay pero recordemos que somos una empresa eléctrica muy guay pero somos una empresa eléctrica y ¿qué hacen las empresas eléctricas? venden energía y una forma de vender energía es tener comerciales eléctricos entonces nosotros en el departamento de tecnología uno de los proyectos que nos llegó era hacer una web app para nuestros comerciales una web app donde estos comerciales podían gestionar sus contratos cuántos contratos habían hecho y como veis gestionar también toda la información de esos contratos castigar al que hiciera pocos contratos no, espero que no y bueno una aplicación de gestión la voy a poner como ejemplo para que veáis como nos distribuimos en la área de UX para justo este proyecto la estructura del equipo de UX para la aplicación de comerciales de la luz fue en la parte de investigación teníamos a un product owner Silvia que bueno diréis una product owner haciéndolo el trabajo de Universe Research quizás un poco raro pero en este contexto tenía sentido porque Silvia había sido directora de los comerciales que mejor que estar en la parte de investigación de usabilidad del producto si sabía perfectamente lo que necesitaban era genial y como UX y en ir estaba yo Marina desde ayudando a Silvia a pasar toda la parte de síntesis diseño visual y maquetación lo importante de mi perfil en este proyecto sobre todo ha sido el cruzar la línea entre el concepto y la implementación ¿por qué? para asegurarnos que no había ninguna diferencia o todo tenía una coherencia total entre ambas partes vamos que no caigamos en los mismos problemas que han tenido María e Irina al principio y en la parte de implementación teníamos dos frontend developers Ana y Adrián que Adrián está por aquí mañana tiene una charla muy chula sobre performance y la cuestión es que así nos distribuíamos como veis quizás podéis pensar que jolín hay casi tres personas trabajando en la implementación y solo dos en el concepto y os voy a explicar por qué es simplemente cuestión de tiempo al final teníamos que hacer una single pitch application en Vue y Next desde cero y necesitamos más mano de obra más personas trabajando en la implementación si queríamos que diseño e implementación fueran a la par esa es la única explicación estas son las herramientas del equipo de UX de Olaluz la primera no es Tinder aunque seguro que lo estabais pensando sino se llama Hotjark es simplemente para medir gráficos medir cómo se comportan los usuarios las webs luego utilizamos Sketch en toda la parte de síntesis y diseño visual y View bueno Sketch es el principal programa de diseño del producto a día de hoy y View esa V ha sido un poco rara es desde la parte de maquetación a gestión de datos del backend es una librería de Javascript como es Viat pero lo interesante está en lo que está entremedio del diseño visual la maquetación que es el sistema de diseño de Olaluz por cierto el avión o Zeppelin que hay ahí debajo es simplemente Zeppelin que es para las personas que no tienen acceso a Sketch Frontend Developers para que puedan coger los assets pero es es puramente para compensar Sketch ya que hablamos del sistema de diseño de Olaluz os voy a poner un ejemplo y es tan sencillo o tan complejo como los botones del sistema de diseño o el botón del sistema de diseño de Olaluz con todas sus posibles características y cambios primero tenemos las categorías que llamamos que es Primary Secondary Gradient y No Background que serían pues cómo se puede diferenciar los botones dentro de cada espacio donde los pongamos y luego están los estados que no se lee muy bien por aquí pero tenemos el Normal State Over Active State que sería toda esta línea Disable toda esta línea y Loading los estados asíncronos son muy importantes los he visto poco en los sistemas de diseño pero tienen que estar porque es un estado más se tiene que completar es algo que se habla bastante poco a mi parecer en el diseño pero bueno muy chuli en papel porque esto es el diseño vamos a ver cómo queda en la implementación o cómo se realiza y la verdad es que es bastante sencillo esto es un componente de View un Button Input es como lo llamamos y le pasamos un Prop que se llama Category y que es un Gradient un Prop es simplemente cómo se comunica un componente de View entre un elemento padre e hijo sería como si pasáramos una clase de CSS en un elemento HTML para diferenciar entre uno y otro pero pensábamos que hacer un sistema de clases es un poco más complejo a la hora de que los propios desarrolladores lo ven mucho más sencillo si ponemos Category y las diferentes categorías que puede haber y ya está a través de Props este es un caso en el que tendríamos una Category Secondary por ejemplo y le pasamos un texto con un icono que además el icono ya veremos que se adapta a todos los posibles estados en el caso de que solo quisiéramos un botón con un icono pues le pasamos el icono le decimos por un prop que es Rounded porque al final es un prop booleano que es True or False el default es False así que de normal no serán Rounded pero si se lo ponemos lo serán y igual en el caso de que queramos que sean links en vez de botones pues simplemente le decimos que la categoría es No Background le cambiamos el tag o sea esto reenderecerá un tag de HTML como una A un link y texto e icono vale esto es un poco la explicación de cómo sería lo que hay dentro de ese componente porque os he explicado cómo se llama desde el componente padre y es que utilizamos una propiedad computada llamada getClasses que simplemente lo que hace es conectar a la izquierda veis la clase en CSS y a la derecha veis el prop que los tenemos definidos justo aquí decimos el tipo de prop que es los conectamos con sus diferentes clases y así ya en vez de poner las propias clases en el componente simplemente ponemos rounded category y como veis aquí vemos todas las diferentes propiedades que tiene cada clase de CSS para poder hacer todos estos cambios visuales y os voy a enseñar una herramienta que se llama storybook que es para probar todos estos componentes aislados de los proyectos es bastante guay porque podemos testear el comportamiento de estos componentes en un ecosistema totalmente aislado este es el ejemplo del botón donde le podríamos cambiar la categoría podríamos decir que es gradient o que es no background ¿no? volvemos al primary y en vez de click me pues hola touch first que es más chulo le ponemos el estado loading veis que está disabled a la vez pondríamos un icono como una flecha por ejemplo o un exit para salir y vemos que los iconos son svg inline y por tanto van a cambiar en función de la categoría también podríamos hacer que solo fuera un icono le hacemos que el icono sea más grande el tamaño todo esto son props dentro del componente hacemos que sea fluido que sea circular que pena que pena no lo podáis ver bien todo cambia en función de los props que obtiene podríamos ponerle a nivel de accesibilidad los area label icono para salir de la aplicación por ejemplo y también pues a través del disable podríamos hacerlo disable y por tanto todos sus estilos todos los estilos de este componente cumplen con el ratio de accesibilidad de 4.5 por eso los disables son ese tono más gris porque si los bajábamos de ese rosa de hola luz a un tono más bajo como hacen muchas otras librerías perdía el contraste de accesibilidad y habéis visto un ejemplo en el que un UX engineer puede formar parte desde el diseño hasta el desarrollo pero no solo hay UX engineer en hola luz también los hay en Google que de hecho es el principal impulsor de este rol como veis Google los define como una síntesis entre diseño y desarrollo hemos hablado de los equipos de UX multidisciplinares que incluyen diseñadores ingenieros investigadores que la finalidad es cumplir una performance y una calidad y usabilidad de sus componentes o productos Spotify es otro de los grandes que también tiene UX engineers solo que ellos le llaman design system engineer bueno si vemos la descripción del trabajo es tal cual como la de Google o la de hola luz que son nexos entre diseño y desarrollo crean webs más accesibles usables y con una calidad mayor por su cohesión he querido hablar con algunos de estos profesionales para tener referentes porque los referentes son muy importantes y Adam Archail es UX engineer en Google Chrome en Seattle y nos cuenta que para él toda la ingeniería de UX se parece en cierto modo al diseño de servicios porque se involucra desde el principio hasta el final de una app Cristina UX engineer en Drupal aquí en Barcelona hace una reflexión de que no nos deberíamos de encasillar por las etiquetas o distribuciones de trabajo actuales si es que los puestos que existen a día de hoy no eran los mismos que existían hace 10 años y menos serán los que existen dentro de 10 años Carmen Anzio UX engineer en Desigual en Barcelona hace otra reflexión de que si nadie te va a debatir lo enriquecedor que es tener perfiles multidisciplinares y diversos en compañías tecnológicas porque lo hacen con los perfiles técnicos y Emma Wedekin UX engineer en LockmeIn Alemania habla de que el diseño y el desarrollo están muy unidos y que para ella no tiene sentido que estén diferenciados porque al final tienen que trabajar conjuntamente y un rol de UX engineer hace que los productos sean más cohesivos y consistentes pero aquí tenéis muchos otros ejemplos de UX engineers en muchas otras empresas vale otra vez Google por aquí pero está Lifrae Microsoft Salesforce Skyfy GitLab tenemos empresas a nivel multinacional y también nacional que tienen perfiles como estos y esto está muy bien y seguro que hay muchos estudiantes en la sala que están pensando o estudiantes o trabajadores que digan jolín mola mucho lo que ha dicho Marina pero ¿cómo se llega hasta aquí? y justamente esta pregunta me la hizo un chico polaco el año pasado me envió un email y me dijo que que he trabajado en una empresa de frontend en Polonia y que su empresa solo ofrecía servicios de frontend que no sabía cómo escalar poder hacer diseño también porque su empresa no se lo permitía y que directamente me escribió un email que el título del email era I want your job que fue como muy gracioso y lo que le contesté es que lo primero y lo más importante es encontrar una empresa que te permita crecer si este chico en Polonia estaba en una empresa donde solo ofrecían frontend a sus clientes y veía que no podía crecer en el lado de diseño pues es que estoy 100% segura de que simplemente buscando otra empresa donde sí que tenga o sea de producto sí que tengan ambas cosas es un perfil muy interesante y que muchas empresas están buscando pero también tu empresa tiene que valorar tener perfiles globales y entender que los perfiles técnicos y diversos son muy importantes para un equipo aprender ¿y por qué digo esto? ¿por qué? si como habéis visto la curva entre de todas las disciplinas yo en Xenier llevaba muchas y es que es aprender constantemente de diseño de frontend estar actualizándose todo el día y sí es un esfuerzo grande pero no tiene por qué ser ningún impedimento y porque sobre todo el mayor esfuerzo es salir de tu zona de confort constantemente cuando piensas que más o menos estás bien haciendo diseño y tienes que aprender desarrollo que puede ser como un challenge para ti eso es lo que más cuesta y por último no dejes que otros profesionales proyecten sus limitaciones en ti todos somos diferentes y tenemos backgrounds y situaciones diferentes empezar a diseñar o programar hace 5 años no es lo mismo que hace 10 o 20 todos somos diferentes y nadie te conoce mejor que tú mismo entonces por qué escuchar a otros profesionales que te digan que ay es que quizás englobas demasiadas cosas ya somos mayorcitos para saber lo que hacemos con nuestras vidas otra cosa que me ha encantado de poder estar entre diseño y desarrollo es que también se aprende a cómo trabajan los otros equipos que muchas veces es bastante diferente sobre todo en la parte de desarrollo con diseño y es que los desarrolladores tienen control de versiones o sea por qué en diseño tenemos abstractistas apps de mierda que no funcionan que te rompen los archivos y todo está versionado en frontend ojalá hubiera un control de versiones que funciona decentemente y que hace que todo lo que vayamos iterando sea en paso firme y no rompiéndonos los unos a los otros trabajar en parejas o trabajar en equipo todo el concepto per programming que hay en desarrollo no está tan extendido como per designing y es que aún se ve que los diseñadores como que están más aislados un diseñador por equipo y esto debería de cambiar toda la parte de testing en frontend ¿os imagináis un testing en diseño? es que parece casi imposible porque estamos como a años luz de todo esto pero un testing de que todos los márgenes o paddings que se utilizan sean de cuadrículas de 8 o de que todos los colores que tengas en archivo de Sketch sean los utilizados por la libre el propio símbolos de Sketch estaría muy bien ¿no? y toda la open source que existe en el desarrollo es verdad que ahora con Sketch o Figma han aparecido muchas herramientas open source del mundo del diseño también pero otra vez seguimos años luz de cómo está el mundo del desarrollo y algunas conclusiones ya para acabar los perfiles mixtos no van en contra de las especializaciones y os voy a decir lo que sí va en contra de las especializaciones aislarse y la falta de comunicación cuanta más diversidad social y técnica haya en los equipos mejor se habla mucho de diversidad de género pero necesitamos diversidad social real no sólo de sexo sino sexualidad racial aún existen muchos temas que tenemos que tocar en la industria pero es que a nivel de diversidad técnica aún más y porque todo lo que nos hace diferentes nos hace crecer y por tanto mejorar como equipo y el más importante es que al final hay que hacer lo que te apasione o sea déjate de aprender a a programar sólo porque lo has visto en ese blog que decía que los diseñadores tenían que programar porque no sé qué si no te gusta programar no lo hagas especialízate o hazlo de una manera global haz lo que realmente te gusta porque es que es el único motor para que realmente seas bueno le pongas horas al trabajo y acabes dando valor real a un producto y ahora estáis todos en plan wow listo de yoxingner me ha gustado perfiles mixtos pero salgo por aquí y ¿qué hago? os voy a proponer una cosa sencilla para los que estéis ya trabajando en empresas en el mundo laboral me gustaría que cogierais a a ese perfil no sé a esa persona que que está por ahí sentada que hace algo con vosotros en teoría en un equipo pero no sabéis muy bien lo que hace alguna vez te habéis tomado un café pero bueno no entiendes mucho su trabajo abajo y ahí está ¿no? pues nos pasa a todos coger un día poneros una silla al lado y pegaros un día entero con esa persona simplemente pues hablando de lo que estáis trabajando intentando mejorar esa comunicación intentando ver a ver si esa persona es que encima si os sentéis al lado de alguien le pedís oye ¿qué estás haciendo? es que la otra persona a no ser que sea muy borde va a ser súper maja de querer contar todo y queréis enseñar y no vamos a ser tímidos ahora se aprende muchísimo de los compañeros de trabajo y los que estáis estudiando me gustaría que que cogierais y crearais un side project de lo que sea de cualquier proyecto por pequeño que sea que os guste y que lo crearais con una persona muy diferente a vosotros que tenga conocimientos diferentes para que os podéis complementar porque realmente nada de estudiar en Helsinki lo que más he aprendido ha sido haciendo side projects y esto es así y nada espero que os haya gustado soy Marina Isa y aquí me podéis encontrar en Twitter encantada ¿tenéis alguna pregunta? ¿se me va cayendo el micrófono? perdón por estar así al parecer tengo una mandíbula un poco ancha hola Marina a ver te quería hacer una pregunta porque desde el principio tú eras diseñadora y fuiste al mundo del front en mi caso que soy soy front pero siento tengo sensibilidad por el diseño y me gusta para ti que sería el camino a transitar cuál sería más difícil ir del diseño al front o del front hacia el diseño y al UX porque son a ver una cosa es diseñar y otra cosa es también dentro del UX es otro mundo también de conceptos para ti cuál sería a partir de tu experiencia bueno yo considero que UX está dentro del diseño del producto diseño digital y no te sabría decir si es más difícil pasar de front en a diseño tampoco tengo los referentes suficientes como para decírtelo solo que también considero que pasar de diseño a front en es muy difícil y no se debería de subestimar tampoco creo que están a la par ambos conceptos o sea ese tránsito es que realmente es difícil y entiendo que haya muchos profesionales que no lo quieren hacer y están totalmente su derecho porque es que os he dicho que una de las principales conclusiones de esta charla es sentirte cómodo con lo que haces y que realmente te guste porque vas a hacer algo que no te gusta pero si quieres pasar el diseño tienes un montón de cursos online que puedes aprender y es cuestión como todo en esta vida de ponerse no tiene más misterio ni es talento ni es nada es práctica es hacer rediseños de páginas web que te gusten porque empezarás y los primeros diseños como a todos serán fatales pero luego irás encontrando patrones aprendiendo leyendo sobre usabilidad y después de unos cuantos años pues te saldrán diseños que sí que merezcan la pena pero no hay un camino fácil es que realmente es difícil porque son dos disciplinas diferenciadas pero gracias y una segunda pregunta es totalmente posible cuando dices de un diseñador que pasa la frontera hacia la parte de front ¿hasta qué parte llegar? porque también una cosa es aunque muchas veces lo hace una misma persona pero muchas veces hay equipos que están en maquetador y está luego el front que programa la lógica que tiene que ver con el front es decir pasaría incluso hasta lógica de programación o un poco se quedaría en la parte de maquetación depende de la persona es que yo empecé como es casi el camino más natural de que eres diseñadora entonces pasas primero a aprender HTML y CSS y una vez que eso lo tienes asentado ya pasas a la parte de JavaScript yo empecé con HTML y CSS hace 3-4 años y JavaScript 1-2 años como mucho y lo primero que hacía en JavaScript era pero hasta el año pasado realmente no pude estar en una empresa donde se me formara en JavaScript con Vue como es o la luz para poder decir que me puedo manejar bastante bien ahora muchas gracias pero es todo o sea no pasas de un día a otro a ser UX ojalá pero no es más un tránsito y cada uno se define como quiera Hola yo quisiera una pregunta un poco más porque en el TechFest estamos hablando mucho del tema de género y tal y sí que en los videojuegos sí que yo al menos conozco que a las mujeres no se las trata de la misma forma y quisiera preguntar un poco porque al final el UX Engineering como está entre esos dos márgenes al final funciona como incluso un coordinador de los dos campos porque a lo mejor puede ser un comunicador incluso veo incluso que puede llegar a tener cierto poder sobre esos otros roles o sea no sé si jefe de esos roles o jefa de esos roles sino alguien que tiene que tener cierta autoridad o autoridad o criterio para poder coordinar los equipos entonces quisiera saber un poco cómo está el tema de por ejemplo ser mujer en la profesión porque muchas veces hay muchos artículos que hablan de que cuando una mujer es jefe no es lo mismo que si es un hombre jefe o si coordina no es lo mismo el criterio de la mujer entonces en este campo del UX Engineering ¿cómo están los temas de género? UX Engineering es también un concepto bastante nuevo creo que hace tres años cuatro que Google sacó esta posición entonces tampoco te podría decir ejemplos en el caso de la luz por ejemplo está distribuido de que hay un lead de diseño y otro lead de frontend y al final UX Engineering es como un punto de conexión entre esos ambos mundos y una pregunta ¿el tema del diseño está más dominado por mujeres o por hombres? el diseño no el frontend en el caso de la luz mujeres de hecho somos todas mujeres porque es como el tema un poco como decía la compañera Teresa de la Torre esta mañana el tema de las bellas artes y de las artes en general está más dominado por mujeres el diseño es como un arte también están las mujeres y entonces puede ser un campo de entrada de las mujeres en la tecnología de la computación ya en frontend tenemos a una persona Ana Collins encargada de full time de frontend y un perfil como el mío que también lo toca bastante es que en realidad o la luz como ejemplo no representa a España en general porque realmente tenemos a muchas mujeres en backend frontend diseño en toda la compañía pero sí creo que se ha feminizado mucho el frontend y el diseño pero que también hay mucha o hay la suficientemente representación de mujeres en backend que están ahí y tienen mucho peso ¿te he contestado la pregunta? si no hay tiempo para más preguntas no vas a desaparecer tampoco no no puedes hacer cualquier pregunta ahora tenemos que ir preparando ya la siguiente así que muchísimas gracias gracias gracias